Es importante que la investigación y ese estímulo que se le hace al estudiante se le adhieran herramientas estratégicas. Y una de las herramientas estratégicas de páginas especializadas sobre los diferentes temas va a ser clave para que el estudiante tenga una perspectiva muchísimo más grande en el conocimiento. Ya en la actualidad el mundo anda a velocidades impresionantes, gigantescas y hay páginas muy especializadas en toda la inquietud que tenga el muchacho. Entonces va a saber que ahí va a encontrar y no va a arrancar de cero para iniciar sino va a ser una herramienta que lo va a llevar a profundizar, a llenar y a suplir mucho más las necesidades y los gustos por las cosas. Y con eso nos va a llevar a una innovación, a unos procesos de cambio, unos procesos de soluciones a los problemas que tenemos nosotros en nuestro país o ellos en el sitio donde estén ubicados en su territorio.